Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, reflexionemos sobre el rol que tenemos en nuestra sociedad y el respeto de nuestros derechos fundamentales. En CONFIEP, la Igualdad de Oportunidades es uno de nuestros principales ejes de acción y lo fomentamos en todos nuestros gremios asociados. Contar con mujeres líderes, empoderadas, con capacidad de transformar organizaciones, es lo que impulsamos en CONFIEP para tener un país más equitativo. CONFIEP